Y aún así seguimos engañados después de tantos trabajos de 64 años que hemos pasado y seguimos con la estupidez, que no compadre en la dictadura, que en Cuba no hay dictadura, que nosotros lo que pasa, que nosotros aquí con dinero podemos vivir bien, aquí nunca se falta plata compadre ¿A qué playa tú puedes ir? A las cuatro pozas de agua salada que dicen que es playa, ni siquiera tú sabes que es una playa, yo mismo no sé que es una playa, disfruta de una playa en nuestro país, ¿qué playa? ¿Sibonez, Huaycabón? ¿Cuál? ¿Juraguá? ¿Cuál? ¿Guanabo? ¿Una mierda de playa todo de barata? ¿De cuál me vas a hablar? ¿Qué campismo popular tú hay? ¿A ninguno? ¿Dónde está? No hay nada. Ya ustedes vieron el día de los niños, el día de los reyes, no había ni juguetes, no hay ni un carajo para tus hijos, ni para tu nieto, ni para ti, nunca ha habido un carajo. Nosotros no tuvimos juguetes. Nuestros hijos tuvieron juguetes porque valían en dólares y claro, es que lo podía comprar. Y ahora no hay juguetes ni en dólares, ni en pesos, ni en centavos, ni en yen, ni en yuanes, ni un carajo. ¿Por qué tú sigues de tonto? Oyendo a Canel que estaba de vacaciones, oyendo a la abuela Humberto, oyendo a las mesas redondas porque van a decir lo importante, siempre te van a hablar de bloqueos férreos y genocidas, de los americanos, de los cubanos que están fuera de Cuba, en las redes sociales, los cuales hablan mal de nuestra revolución socialista y de nuestra independencia, al programa que nunca tiene filo. ¿Eh? A seguir oyendo a todos esos locos, a oír canciones de Eduardo Mendoza, ¿eh? Que por poquito se matan a topistas, ¿eh? Oyendo declaraciones de deportistas de alfabetos, de extranjeros frustrados en su país, que son incapaces, que van a Cuba a decirte a ti que la revolución es buena, a un italiano, una española, o a cualquier mamado de esos que se les ocurra ahí allí. ¿Qué hacen creer de que Maduro es la persona que va a ayudar porque no hay esta amistad con Venezuela y Nicaragua? Es nuestra cumple del partido y nuestro... ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre igual! La estadística económica de nuestro país para el 2023 tiene un presupuesto de recaudación, tiene un presupuesto de recaudación de divisas. Divisas que entrarán en el concepto de remesa en unos 34 mil millones de dólares en los primeros dos meses del país. Tenemos ese planteamiento y esa meta a lograr, porque tenemos en este 2023 de recaudar unos 150 mil dólares en concepto de remesa y utensilios de nuestros ciudadanos cubanos, los cuales nuestro pueblo le estará realmente agradecido porque ese dinero realmente sirve para la infraestructura de la revolución en la cual nosotros repartimos, no es la riqueza, es equitativamente en nuestro pueblo. Por ejemplo, llevamos años mandando remesos, años, y no hay ni carretera. Esos son trillos, puro trillo lo que hay. ¿Vieron? Parece que en la Falco, en Cuba, no existe, no existe, no existe la Falco. Mira cómo hay comida. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿En la televisión o en la novela? O está en vez de una película de cuando los reyes medievales. O quizás tú sigues soñando en los manjares del rey Arturo, de la saga de Robin Hood. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. ¿Ustedes me entienden? Porque el régimen sigue con sus actividades ahí, hoteleras, sus promociones de no sé qué. Oye, mami, te quiero, mami. Besos, mi paisana, mija linda. Salúdame a los nietos. Y ya tú sabes, a la mía. Y al chinito que va el mero. Y me saluda a todos, a todos los paisanos que viven una foto, todo el mundo junto. El único San Pedritero que le falta a ustedes allá por allá, pues yo nada estoy, soy yo. Ya, para que el Congo de San Pedrito esté completo. Para que todo sea risotá. Para estar gozando de la papeleta. ¿Vos tú sabes cómo es eso? Pero poco a poco. Primero tengo que traer a mi negrita. Mis hijitas, ¿tú me entiendes, mami? Tengo que pensar en ella. Porque ella en otro país, si no tienes un sponsor, tú sabes cómo es eso. No puedes salir, ¿tú me entiendes? Y mis hijos ya están sponsorizados conmigo. Ya tienen promoción ya, ves. Imagínate tú. Tranquilo, todo llega. Pues sí. ¿Y cómo siguen los temas para nosotros? Pero, oye, hijo, tú no tienes nada. Ni agua para bañarte, tú tienes jabón. Ni jabón. Así mismo es, mija. Que los melón está allá todavía. Ese negro es bueno. Original ese negro. Nosotros tenemos paisanos que son buenos. Que tienen que salir de San Pedrito que no son comunitas. Oye, eso, ¿cómo? ¿Con el yurito? Ah, son San Pedrito entero. Dice Ana María, dice Marta Planari. Pues, ¿dónde está el yurio? El yurio es en España. Yo sé, mija. Yo sé que tú vas a los melón y a todo el mundo. Yo sé que tú eres más iriana. Coño, mi hermana. Eso está mal que tú lo digas, mija. Yo sé que tú eres tremenda hembra. Original. Segunda dama. Que contigo hay que contar. Para lo que sea. Y tú eres mi paisana. De verdad. Tú si nunca has apoyado palabras directas para que me pisen a mí. Todo lo contrario. Tú siempre has sacado la cara por mí. Cuando has dudado, tú has dicho, ¿qué cosa qué? Aritéi, tú estás loco. Y cuando alguien ha hablado de mí, tú has dicho, ¿qué? Esto es un hipócrita. Aritéi, tú de carajo. Tú me lo has dicho. Cuando la gente no ha servido, tú me has dicho, Aritéi, eso no sirve. Pero es mi hermana. Yo también, mija, que yo te lo diga. Ahora tú lo sabes. Tú me entiendes. Pero nosotros en Cuba no tenemos nada, mi hermanita. Mira cómo estábamos, mi hermana. Yo no te lo dije. Cuando estábamos en Cuba, yo te dije, mi hermana, tú se vas a poner letal. Y, oye, las únicas personas que me escuchaban fueron ustedes. Porque ustedes estaban conmigo viendo la verdad. Y yo describiéndosela y llevándolo a ustedes. Vamos a recordar. Mira, esto pasó así, así, en los noventa, así, 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 así. ¿Verdad? Sí. Coño, Aritéi, compadre. ¿Qué mente? Tú te recuerdas todo. Y esto fue así. Es lo mismo que va a venir ahora. Mira lo que hicieron ahora con esto de las monedas. Ahora tú verás que vas a quitar el C.U.C. Y tú miras este, lo que está hablando el C.U.C. Y echas para acá, mira el discurso. Y mira esto, y mira aquello, y mira. Y no pasó tal y como te lo dije, mi hermanita, Lianita. Pasó tal y como te lo dije, así. Inclusive le sacamos una canción también. El palpable inevitable, el estallido. ¿Hasta cuándo? Cojones, voy a tener el frío vacío. Y el cubano no salió para la calle. Fue palpable inevitable, el estallido, Canel. Estaba el vestido de antes, mija. Y el palpable inevitable que en cualquier momento se te va a poner la cosa caliente. Porque como ustedes son unos estúpidos en cuestión de gobernabilidad y de gestión económica, los economistas en Cuba no son económicos, son deseconómicos. No, y ustedes no son prosperidad para nada. Ustedes ni siquiera tienen mente porque ustedes lo que tienen es ganas que dar el poder. lesión. Chau. Gracias por ver el video.